¿Sabes qué, querido amigo? Definitivamente voy a hacerme millonario a costa de las mujeres. ¿Y con cuál de estas señoras ricachonas te piensa casar? No, 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 con ninguna. ¿Para qué me dices cirujano plástico? Para sacarle todos los dólares posibles al flánico más teren de ellas. ¿Ah, sí? ¿Sabes cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es su coquetería? Eso se parece a ti, hermano. Bueno, yo me voy, de verdad que estoy reventado. Sí, sí, es que mañana me tengo que levantar temprano. Voy a hacer una entrevista a un diputado que me tiene unos datos buenísimos. ¿Y tú sabes que los desfiles no son mi especialidad? Chao. Hermano. Camino, ¿y yo cómo tú abandonar a ese reputado? ¿Por qué? Porque la política y la droga hacen una mezcla demasiado inconsciente. Lamentablemente tu amigo es muy técnico. Chao. Que te divierta. Chao. 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 ¿Estoy bien, tía? Estás preciosa, mi amor. Y tú también, Arsenio. Así que deja la monedía. Mira que no quiero que esas mujeres entusiasmen demasiado contigo. Por Dios, Arcadia. ¿Cómo se te ocurre? Tú deberías darte con una piedra en los dientes por el marido que tienes. Te lo digo yo. Que conozco a todos los sinvergüenzas de este país. Tienes razón, tía. Mi tío es el marido perfecto. ¿Y tú crees que yo no lo sé? Mariana, haz como yo. Sácate la lotería. Es más, puedes aprovechar esta noche. Mira que va a haber muchos hombres interesantes en este desfile. Ay, por favor, tía. Yo no ando buscando hombres. Pero es que yo no te estoy diciendo que busques, sino que consigas. Porque un hombre representa, mi amor. Un hombre te centra la vida. Te llena los ojos. Te hace sentir más mujer. Ministro. Hola, Reyes. Ojalá que no. Tu tía habla demasiado. Deja la impertinencia, por favor. ¿Cómo está mi matrimonio favorito? Caramba, Gerardo. Qué sorpresa. Hola, Gerardo. ¿Cómo estás? Bienvenidos a una noche que va a ser espectacular. Vamos adelante. Señor ministro. Rodolfo. Arcadia. Hola, Rodolfo. Mira, te presento a mi sobrina Mariana. Encantado, señorita. Hola. Mucho gusto, Mariana. Caramba, por fin conozco a la más hermosa de las sobrinas de Arsenio Peña. Muchas gracias. Mariana. ¿Cómo estás? Sí. Muy bien. Ya todos sabemos que te gustó mi sobrina, así que quita esa cara de idiota. Por cierto, allá afuera vi a tu amigo el periodista. ¿Para dónde iban? Uno se fue para su casa porque no se sentía bien. Chico, no me digas. Pero qué bonito todo. ¿De qué hablas? No, 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 solo estaba pensando. El sustico del que hablamos se lo mandé a dar esta noche. Pero si esta es tu casa, me asustó hace mucho peor. El señor, ese no era el trato. Te pedí que no quería que le hicieran nada a él. Ya vengo, mi amor. ¿Para dónde vas? Ya vengo. Ay, Julia, déjalo. A los hombres no hay que asfixiarlos. Busco los cigarros en el carro y voy a asfixiarlos. ¿Y eso? Mi amor, acuérdate que tienes seis meses de casada. No deben ser tan positivos. A los hombres no les gustan. ¿Qué es eso? El señor, ¿tú te das cuenta que estás poniendo en peligro la vida de Camilo Reyes? ¿Estás? Estamos. Mi querido socio, el plural es muy importante. Estamos. Estamos. Mira, Julia, Julia, ¿sí? Chica, pero se te va a salir al cuello. ¿No te parece que Agustín se ha tardado demasiado? No, Julia. Bueno, a mí sí. Julia. Chica. Camilo, por favor, contesta. Contesta, por favor. Camilo, privacidad hoy, ¿sí? Quiero intimidar. Me apagó. Me apagó. Lucía, Lucía, ¿qué haces tú aquí? Pero bueno, es que acaso tu novia no puede violar tu privacidad. ¿Ah? Ajá. Claro. Y también me puede volver loco. ¿Loco? 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 Me apagó. No. No. I... No. No. ¡Sale de ahí, Camilo! ¡Sale de ahí! Hace falta solo una cosa para que esta noche sea perfecta. ¿Qué? Un mamino. Tienes razón, yo lo voy a buscar. Usted se queda aquí, tranquilito, me espera. Pero, una pregunta. ¿Tú me quieres? Te adoro. Mucho, 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 mucho. Mucho, 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 mucho. No te vayas. No te vayas. ¡Gabrilo! Hey, ¿pero de qué ticardías estará acordando mi maridito que se está sorriendo de esa manera? ¿Sabes qué estaba pensando? Que hace mucho tiempo que no te doy un beso. Ya yo vengo, ¿qué? Ajá. Voy a buscar a Julio. 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 ¿Qué pasó? Julio. ¿Qué te pasa? Quizás sea mejor así, Agustín. Hoy vas a poder ocultarlo el resto de tu vida. ¡Qué pasa! ¡Oéro. Camilla! Camilla! ¡Camilla! Camilla! ¡Camilla! ¡Camilla! ¡Gracias! ¿Quién se va a estar ahora? Chico, ¿veniste a dejar que Alejandrita se nos metiera en la cama? Aló. Sí, yo soy Jacobo Reyes, dígame. ¿Cómo dice? ¿Dónde está mi hermano? Tranquilízate, Jacobo. ¿Dónde lo tienen? Tranquilízate, Jacobo. ¿Pero quién le hizo esto a mi hermano, chico? No sé, yo no tengo la menor idea. Camilo, dile que no. Dile a la muerte que no. Grítale que no. Hazle saber que la vida todavía se merece que tú estés aquí. ¿Pero qué manía es a la tuya de no hacerme caso? Si yo te digo que abras los ojos. Si yo te digo que no te mueras. Por favor. ¿La última es la que te sirve usted? ¿Lucía? ¿Estás bien? Pamela, que lo tiene que ser, ¿no? Lucía estaba contigo. No, no, no. No, 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 no. No, no. Hoy también, ¿no? Vale, por favor. ¿Hasta cuándo? No, por favor. Por favor, otra vez. Y me salen. Otra vez no, otra vez no. Pero bueno, ¿esto qué es? No, no, no. No, no, no. Tranquilo. Tranquilo. Es que tuve una pesadilla. ¿Qué estaba soñando? Oye, que el mundo estaba totalmente dominado por las mujeres que estaban en todas partes. ¿Y los hombres? No, no. A los hombres, a los hombres los tenían metidos en una celda. No lo utilizaban, sino... Bueno, tú sabes, para... Bueno, para eso, para salir embarazada, para preservar la especie. ¿Y a ti eso te parece una pesadilla? Una pregunta. En ese mundo tan perfecto, ¿todavía existía la celulitis? Buenas. Señora, espere, por favor. Usted tiene escrita. Señora, nos puede entrar así. Doctor Rodolfo Matamoros. Sí. Usted quién es. Altagracia López, nacida en Caracas, abogada 41 años de edad, dos hijos Y con un marido imbécil Que andaba viado tras una estúpida morena Que tiene dos pechos más grandes que unas pelotas de fútbol ¿Usted qué quiere de mí? ¿Qué quiero de usted, doctor? ¿Qué quiero de usted? Dígame ¿Usted qué cree, ah? Un buen tratamiento de termología para diluir la grasa Quizá algo de terapia celular para regenerar los tejidos Liposición en las zonas más severas Corrección de la papada Un pilinglicólico ¿Y por qué no? Dos buenas dosis de silicona en sus senos Y estamos listos para destruir a esa morena imbécil Que tiene un poco distraído a su marido Ya me habían dicho que usted era el mejor A mí también Sí, 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 sí Yo te llamo ahorita, ¿ok? Es que tiene que estar de todo lado Ok, muy bien Sí Yo te llamo ahorita, te lo prometo Lo que hay en saquicero Bueno Ajá Sí, Julia Pero mirá Lo que pasa Esto ahorita Pero no te puedo hablar Porque ya Julia, por favor Estoy en la mitad de una fotografía Chica, yo te juro Que si la foto me sale mal Dios me va a castigar Ok ¿Sí, prima? Ajá Hablamos pues Chao Mira, mi amor Que esto más rico ¿El helado o tú? El helado ¿Por dónde íbamos? Íbamos en que estamos apuradas, señorita Ay, tranquilita, tranquilita Que esto va a ser el rapidito ¿Qué? Muy bien Ahora digan ¡Whisky! Ay, perdón Ay, perdón Pero a ustedes no les parece que están así como muy serias Por favor, señorita Bueno Ok ¡Una bucaraza! ¡Ah! Crespito ¿Qué es un hombre afortunado para ti? Usted, don Rodolfo Ajá Vamos a ver Ven, cuéntame para ver Bueno Usted más dinero no puede tener Tiene tremendo trabajo Tiene su carrote Ajá Pero te faltó algo, Crespito Te faltó algo Te faltó decir Que dentro de las maravillosas mujeres que existen en este país A mí me tocó la más pecha Y que dentro de 30 días Esa mujer va a ser mi esposita Hola, chigüirito No le digas, sea su noviecita ¿Cómo está? Enamorado ¿No se me nota? Mira Un poquito Un poquito Mira mañana Yo pienso que ese viaje a Mérida es una locura No ¿Por qué no mandamos a buscar a tu papá en avión? Mi amor ¿Tú sabes qué? Mi papá odia los aviones Además yo tengo que ir para allá Para que él se quiera Venir para acá que lo dure Sí Y de paso No quiere que te cases Lo que pasa es que yo no quiero Que te vayas a Mérida solita Bueno Entonces vente conmigo Mi amor Porque tú sabes que yo no puedo Porque yo tengo mucho trabajo Está bien mi amor Mira, mira, mira Venga acá Prométeme algo Trata de que no te vean mucho los hombres Ay Rodolfo Por favor ¿Tú crees que un hombre se va a enamorar de mí en dos días? Mi amor Uno no Todos Está bien pues Chao Hay otra cosa que me preocupa mucho Sí Por favor Es que tú manejas Ya sé Ya sé Chao Manejas Marísimo ¿Le gustó? No les gustó Oye, pero podrían ser un poquito más depresivas conmigo ¿Ah? Camilo ¿Qué? Camilo ¿Qué? ¿Aquí estoy? El correo ¿El correo? Sí A ver Apúrese muchacho El correo No puede ser ¿Qué pasó? No puede ser Camilo dime Tú nunca me dices Anda Camilo Camilo Chao tía Nos vemos Chao Me voy Mira, pierdes tu tiempo Que tu papá es muy terco Y no se va a venir con tu Tranquila Que yo lo convenzo Chao ¿Tú sabes que me asusta? Ay, ya lo sé Dios mío Pero es que es verdad Mi amor Maneja Malísimo ¿Tú no fuiste a trabajar hoy? ¿Y qué significa todo esto? ¿Qué significa qué? Ese mono deportivo te lo regalé hace ocho meses Hoy es la primera vez que te lo pones ¿Y tú qué crees? Que voy a correr ¿Hoy? Arcadia Cambio de vida Hoy amanecí sintiendo Que merezco un cambio de vida Mi amor, pero ¿Tú vas a correr ahora con este calor? Cualquier hora es buena para correr, Arcadia Adiós, Arcadia ¿A serio besándome? Tenga cuidado en esa carretera Mire que usted maneja muy loco Mirele, le da a esta almendra ¡Ay! Así es This is my Potter Própero Hola, Própero Hi 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 es lo que digo yo Almendra Sigue en eso ¿Usted sabe la hora que es? It's the sound It's the sound Ay, pero yo la hora no me la sé en inglés Tardísimo, mija Tardísimo Usted no se acuerda que hoy es el día de la entrevista de mi trabajo Pero quita esos peroles de las orejas y ayúdeme ¿Cómo es eso de estar aprendiendo inglés? Si usted no ha visto un dólar en su vida, por favor Hola 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 ¿Me deseas algo? ¿De verdad te llamas Almendra? ¿Yo? ¿Yo? Yo sí ¿Por qué? Bueno, ¿a ti? ¿A ti quién te dijo? Bueno, no Eso no importa, ¿no? Lo que importa es que es un hombre precioso ¿Y el joven qué desea? ¿Periódico? ¿Chicle? ¿Lotería? ¿O dulce de guayaba? Yo Yo deseo quedarme a vivir frente a este kiosco toda la vida ¿Eso es lo que usted desea? Pero yo lo que deseo es que se me pierda de aquí ya Yo te me mudé de país, ¿oíste? Sagrario Señora ¿Arsenio ya se fue? Hace un segundo salió ¿Y no se tomó su café? No Dijo que estaba curado ¿No se tomó su café? ¿Por qué? ¿Vo qué? ¿Hace un segundo salió ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hágame el caso, Camilo Usted no tiene nadita que buscar en Caracas Es que... En esa ciudad está todo lo que yo soy Además, esta es la respuesta que yo estaba esperando Es un periódico pequeño que recién está comenzando ¿Así? ¿Y es que ellos no saben lo que pasó? Sí, sí lo saben Pero de todas maneras así se quieren arriesgar conmigo De manera que usted tiene tres años allí metido Escribiendo un libro Y ahorita nomás que porque le llega un sobrecito de eso De allá de la ciudad de Caracas Entonces nomás va a mandar todo para Carrizo Damaso, yo tengo tres años dándome cuenta Que yo no sirvo para escritor Para periodista sí, pero para escritor no A usted lo están amenazando de muerte Si volvía ¿Qué va a ser en Caracas? ¿Usted es amenazado de muerte? ¿Va a decirle un golpe por letras y lo matan? ¿El hombre? Lo siento, damas Pero yo regreso, pase lo que pase Aprende a manejar, estúpido ¿Cuánto falta? Poco ¿Poco cuánto? Ay, mijito, déjale impaciencia ¿Y si suena el teléfono? Ay, que va a estar sonando Flojo y boca de sapo, ¿no digo yo? Entiendo No, ni se te ocurra Si paralizas el ejercicio de la irrigación sanguínea Se te puede subir al cerebro ¿En serio? En serísimo ¿Y si es del colegio para avisarnos que el transporte no fue a buscar a la niña? Te odio No, 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 no De todas maneras no te vas Quédate así ¿Aló? ¿Cómo estás, cuñadita? ¿Cuñadito? ¿Cómo está la vagancia? En franco aumento ¿Puedo hablar con mi hermano? No, en este momento no te puedo atender Porque está en un ejercicio delicadísimo para la memoria ¿De la memoria? Sí Sí Parado de cabeza cinco minutos dos veces al día Como tortura es una maravilla Mira, cuéntame ¿Y ese milagro? ¿Te casaste? ¿Estás preso? ¿Estafaste un banco? No, hermano Vuelvo a Caracas ¡Suchú! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ajá! ¡Ay, amigo! ¿De qué hacían me asignar a puede ver que la alcabia? Está reventando 25 años de matrimonio cerca de la Apps Valentino ¿Qué pasa? ¿Cómo estás haciendo haciendo los adultos? ¡Oh, diablos! ¿Qué pasa? ¡Oh, diablos! de Arsenio Peña. Brutito seas. ¿Que a mi tía le abandonó a mi tío Arsenio? Ese sí es un hombre inteligente, ¿tú ves? Sí, no te preocupes, Sagrario, que cuando pueda yo voy para allá. Sí, no, mi amor, quédate tranquila, vigílala, vigílala, mira que ella es capaz de cualquier cosa. Ay, Sagrario, por Dios, ¿a quién se lo voy a estar diciendo yo? Chao. ¿Tú puedes creer, después de tantos años de casado, con qué sinvergüenza se habrá ido mi tío? Es que ese tipo... Yo sé que hubieron veces que... ¿Hubo, chiqui, hubo? ¿Qué hubo? Que se dice hubo veces, no hubieron veces, hubo veces. Soy tu corrigidera ahí en estos momentos. Ay, la verdad es que esto ya empezó terrible. Y de paso lo de tu hermano. ¿Qué es lo que pasa, don Camilo? Que no me gusta para nada que vuelva a Caracas. Mucho menos si se viene a vivir en esta casa. Voy a extrañar mucho este lugar, Toñito. ¿Cómo se le ocurre hacer lo que hizo? Te he tenido la cartera llena de dinero para salir a comprar tus necesidades macrobióticas y tu semillita. Mijita, no lo puedo creer. ¿Me dejaste hablar, ah? ¿Por fin comenzaste a utilizar el oído? ¿O es porque te das cuenta de que es cierto, de que lo que digo es verdad? ¿Chiqui? ¿Chiqui? No, así no se puede discutir sabroso. ¿Sagrario? Sí, señora. ¿Cuánto tiempo llevaba esta ridiculeste mujer medida allá adentro? ¿Exactamente cuánto tiempo? Como hora y media, señora. Suficiente tiempo para llorar a un hombre, ¿verdad? Sí, señora. ¿Almendra? No le traigas más la prensa al señor Arsenio. Señor Arcadia, ¿para dónde va usted? ¿Yo? ¿Sí? ¿La policía? ¿Cómo la ves, Cruz? No, no. ¿Vas a traer a la mujer o qué? Sí. Bueno, comparte una... Es una caja de birritas ahí bien frías. Para celebrar. Ah, tranquilo, vale, tranquilo. La cantorcha no pierde, hermano. Lo digo yo, no pierde. Esa animal gana. Y si no gana, bueno, voto en operativo y ahí ya no es hipódromo. ¿Cuál es? Ok. Estamos coge. Yo te llamo, ok. Epa, doñita. ¿Qué se le ofrece? Tan bello. Me dijo doñita. ¿Usted cree que esa pistola que tiene asfixiada en medio de esa barriga tan inmensa le da derecho a deprimirme más de lo que estoy? Perdón, señora. Tiene razón. ¿Qué desea? Busco un buen policía. ¿Usted cree que haya alguno por aquí? Mire, justamente, este que la está acompañando, señora, es justamente el mejor policía de este país. ¡Pero suelta, mi chico! ¡Pero qué buena, suelta! ¡Pero qué buena! ¡Pero qué buena! ¡Pero qué buena! ¡Pero qué buena! Lo que hay que ver, señora. ¿Tiene botujita? No, gracias. Sí. ¿Y por qué quiero usted a un policía? Para conseguir a mi esposo. Ah, su esposo desapareció. Y usted vino a denunciar para yo. Está abandonado. ¿Podemos bajar la voz, verdad? Sí, claro, claro. Lo que pasa, señora, es que usted lo que necesita no es un policía, porque la policía está muy ocupada en otras cosas, peinándose. Usted lo que necesita es un investigador privado. ¿Ah, sí? Yo conozco a uno con una maravilla. Rapidito, discreto, eficiente. Un poquito costoso, pero bueno, yo creo que usted no tenga mucho problema con eso, ¿no? Este es el hombre. Lucas Falcón, investigador privado. Excelente, excelente. Incluso, señora mía, si usted quiere, usted me da su dirección. Siéntese, ¿no? No. Yo hablo con él, bueno, y él va hasta su casa. Ah, perfecto. Ah, quédemelo aquí. Cuente con eso, señora. Cuente con eso, ¿yo? ¿Sabe qué? ¿Qué será? Esa colonia que usa es espantosa. ¿Qué es la televisión, mamá? Hola. ¿Qué es lo que voy a dar este cuyo? Ay, sí, es igualito que la televisión. Al fin llegó el galán. Pero bueno, chica, ¿y entonces? Ay, papi, perdón, pero es que no es bello. Buenos días, Rodolfo. Bueno, crepito, la verdad es que yo soy una maravilla. ¿Ah, sí? ¿A qué te refieres? Ninguna de las mujeres de este restaurante sabe cuánto he contribuido yo para que esa leyenda siga intacta. Querido socio, esos comentarios no se hacen. Pienso que a nosotros, los cirujanos plásticos, nos deberían dar el rango de ministro. Bueno, por lo menos a mí. Que eres el mejor, ya sé. Te tengo una buena noticia. ¿Sí? Arsenio se fue. ¿Cómo que se fue? Se fue. Se fue. Abandonó todo, mujer, casa, trabajo, todo. ¿Sabes lo que eso significa? ¿No? Mi detective privado. Un tal... Luca Falcón. Sí. Dile que pase. ¿Sí? Ajá. Ah, bueno. Señor Falcón. Que vengan. Gracias. Buenas. Pero bueno, ¿y usted qué hace aquí? No me diga que vino a acompañar a su amigo el detective. Bueno, en cierta forma se puede decir que sí, porque... Mire, lo que pasa es que... Yo soy Luca Falcón, presidente de Falcón Investigaciones Privadas de Asociado, a su servicio. Ay, no puede ser. Es que, mire, la cosa está fea, doña. Perdón, está fea, pues. Y uno tiene que rebuscar, si usted entiende, hermano. El sueldo del comisario no alcanza ya para nada. Mucho menos con mantener la familia. Por el momento lo que tengo es una oficinita que estoy montando y... La tarjeta de presentación que le entregué... Y por supuesto, claro, está su discreción. Dios mío. A este país lo que le falta de seriedad le sobra de ingenio. No, lo que pasa es que me perdí. ¿Cómo hago yo para agarrar otra vez en la carretera principal? Si quieren, yo la saco a la carretera principal. Yo voy y la saco a la carretera principal. ¿Ah, usted va para allá? Sí, yo voy para allá. Ay, perfecto, maravilloso. ¿Por qué no se monta? Y yo lo llevo. Gracias. Ay, no me voy. Bueno, al menos esto me sirvió para soportar esta soledad. Así que el hombre se puso a su mano deportivo y dijo que iba a salir a correr. Tal cual. ¿Qué le parece? Pues, señora, francamente me parece que efectivamente salió corriendo dentro del matrimonio. Disculpenme. Eh, dígame una cosa, mire. Su marido, por casualidad, no tenía alguna... Bueno, tengo que preguntárselo así, pues, algún amante. Eso es típico. Mi marido es cualquier cosa menos típico. Y usted hágame el favor y me pregunta cosas inteligentes o me busco a otro detective privado. No, 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 no se preocupe, no se preocupe. ¿Qué? ¿Sus hijas? Mis sobrinas. Y soy estéril por si esa es la próxima pregunta. Pero me he convertido en su madre porque mis hermanas ya han muerto. Somos una familia de mujeres. ¿No son bellas? Ah, sí, ¿cómo no? Y viven aquí, ¿no? Solo Mariana. Ella va a ser periodista. Y en 30 días se casa. Lo único es que es un poquito loca. Bueno, lo que pasa es que como había un derrumbe, entonces me perdí. Las vacas. ¿Usted dónde es? Las vaquitas. Las vaquitas. ¿De las vaquitas? ¿Y dónde es eso? Yo no conocí a las vaquitas. Las vaquitas. ¿Cuál es vaquita? Las vaquitas. Ay, ay, la vaquita. Ay, la vaquita, la vaquita. Señor, mira. Señor, disculpe. Son sus vaquitas. Esta es Pamela, mi preferida. Si usted la viera. A ella es mejor oírla presentándose a sí misma porque tiene mucho estilo, ¿sabe? Mi nombre artístico, Pamela. Pamela Rey. A lo mejor me han visto más veces de las que creí. En películas, obras de teatro, portadas de revista. Porque yo he tenido muchos rostros y muchos estilos. Además, conozco 20 maneras distintas de decir gracias. 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 Ay, algunos dicen que yo soy exquisita, inolvidable. Pero en ese sentido, y me perdonan, estoy absolutamente de acuerdo con un amigo que dice que yo soy una obra maestra. Esta es Pamela. Esta sí te quedó buenísima. Buenísima. Ahora vive en Miami. Y hace películas y todo. Siempre me manda postales desde un hotel carísimo donde vive. Querida tía, espero que estés bien. Yo estoy de maravilla. Anoche fui a cenar con Ricky Martin. Está que se muere por mí. Pamela. Apúrate, mijita, que todavía no hemos hecho las camas y nos faltan 15 habitaciones. Ay, ya va, Rosa. ¿Qué estás haciendo? Escribiéndole otra mentira a tu familia. Rosa, ¿por qué mejor no te callas? ¿Tú no sabes que una mentira que se repite 100 veces se convierte en realidad? Ay, sí. Seguro que si yo repito 100 veces que me acosté con Leonardo DiCaprio, a lo mejor salgo embarazada. No, mijita. Es más, ¿por qué no le dices de una vez a tu familia que estás que te desmayas del hambre? Porque tú no eres ninguna amiga de Gloria Estefan ni nada. Mira, ¿sabes por qué? Porque no me da la gana. ¿Entendiste? No me da la gana. Y no vuelvas a repetir esa estúpida. Es más, nunca. ¿Qué es lo que me da la gana?